¡Feliz Día de Reyes! ¡Felicidades! Estamos en 6 de enero, pero esta noche nos acompañan en vivo en nuestros estudios los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. A ver, ¿dónde están? Melchor. Melchor. ¡Gaspar! ¡Baltasar! Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Pero bueno, antes que nada, qué bellos trajes diseñados por Pamela Patak. ¡Aquí está! ¡Excelente diseñadora! ¡Bienvenida, Pamela! Gracias por estar aquí. ¡Thank you so much for being here! Bueno, cuéntame un poquito de los trajes. Tengo entendido que los utilizaron ayer en un evento en Stillstacks, ¿no? En Bethlehem, en la ciudad de Bethlehem. Cuéntame un poquito del evento ayer. El evento ayer estaba lo más lindo. Había muchos, muchos niños que estaban, como dicen, bien excited con los juguetes. Sí. ¿Le regalaron muchos juguetes a los niños? Sí. Afortunadamente, pues había, como el tiempo fue un poco el factor, que no todos los que podían asistir existieron, pues hubieron juguetes para todos los niños. No se fue nadie sin un juguete. ¡Qué bien! Y qué bien que llegaron. Yo quería ir a llevar a mi hijo, pero el tiempo no estaba muy bueno. Así que los que llegaron fueron afortunados a recibir muchos juguetes. Pero, ¿cuáles son los tres regalos principales que normalmente traen los reyes más? Bueno, yo traigo licencio. Ajá. ¿Y usted? Yo traigo el oro. ¿El oro? ¿Y usted? La mira. La mira. Y la dejaron por ahí, ¿verdad? Porque nosotros no somos el niño Jesús, a nosotros no nos trajeron los regalos. Pero ahí estamos viendo imágenes del evento de ayer donde los niños están recibiendo sus regalitos. ¿Más o menos cuántos niños estaban presentes ahí? Yo creo que fueron 200, ¿verdad? 200. ¡Wow! Y faltaron mucho. El año pasado me cuentan que fueron 800 niños. Exacto. ¡Wow! Yo creo que el tiempo fue un factor ayer, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente fue parte de lo que sucedió. Usted me estaba contando que Pamela, la diseñora Pamela hizo, o sea, ella les diseñó los trajes, pero investigó mucho para realizar esos vestimentas tan bonitos, ¿verdad? Sí. Ella hizo mucho trabajo en la computadora y averiguó lo que usaban en esos tiempos y de qué parte de la nación. Casi todos eran del Mediterráneo, de esa área ahí, porque eso no estaba dividido en aquellos entonces. Eso era una nación completa. Sí, muy bien. ¿Y qué mensaje le tienen a los niños, a nuestros televidentes esta noche? Que estamos celebrando el lanzamiento también de un nuevo noticier. Bueno, si ellos hacen lo que yo hacía antes, un poquito de grama debajo de la camita, mañana, y mañana, pues, ¿qué hacer? Y si se portan bien también. Si se portan bien, llegamos. ¿Y tienen que mandar cartita o no? Bueno, como quieras, una cartita, un poco de grama, un regalito, llegamos ahí pronto. ¿Y cómo hacen con este frío? Llegan. Seguro. Los camellos no se quedan por otro lado. Con mucho cuidado. Acá están los camellos, ¿verdad? Sí, están por aquí. Sí. Sí. Y, pues, vérenla. Como nosotros, lo de los reyes, la tradición continua, pues, le traímos un regalo a ustedes, porque es parte de los dos reyes. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Wow, Roberto! Mira, para los tres, ¿no? Sí, para el equipo completo. Para el equipo completo, sí. El equipo completo, sí. ¡No! Muchísimas gracias. Les agradecemos por estar aquí, y obviamente, pues, también a los televidentes, los invitamos a que nos vean de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde, y dependiendo de su proveedor de cable, pues, a ver si nos pueden. Ahí están en pantalla los canales en donde nos pueden ver, The High Dollarly 51, Vipsports 15. Así es que si los siguen cambiando para que usted los vea en pantalla Y ustedes, muy buenas noches Gracias Pamela Thank you so much Pamela es súper, súper, súper buena para diseñar Y excelente trabajo Ya lo vemos, súper talentosa Y ustedes les dejamos que sigan trabajando Para que esta noche tienen mucho trabajo Muy bien Viajes largos Vienen desde el oriente Pero buenas noches, gracias por acompañarnos Feliz Día de Reyes, nos vemos mañana Hasta mañana Chau